Desmiente la ampliación. La Dirección de Educación niega que el descanso pedagógico se prolongue una semana más. Asegura que no es necesario con la excepción de varios municipios de los valles. Nuevas heladas en los valles. La gobernación alerta a las zonas. Pronostican que la madrugada del miércoles se registrarán temperaturas bajo cero. Piden tomar previsiones. Respaldan bloqueo nacional. La FEJUVE acudió al ampliado en La Paz contra el aumento de la tarifa eléctrica. Determinaron dar plazo de 72 horas al gobierno para que anule el incremento. Bloqueo en Puente de la Amistad. Denuncian el incumplimiento del convenio alcanzado con los vendedores de áridos del trópico de Cochabamba. La Federación de Transporte pide al viceministro de régimen interior que haga respetarlo. Defiende la actuación. El comandante departamental insiste en que fue correcto el proceder de la policía durante el atraco a la joyería asegurando que los asaltantes salieron a matar. Vehículo queda destrozado. Colisionó contra un camión en el Plan 3000. El exceso de velocidad e imprudencia serían las causas del hecho de tránsito. Alza en precio del pollo. La Asociación de Avicultores confirma el incremento en los mercados. El viernes se reunirán con el gobierno donde se tocará el tema del abastecimiento de grano y la venta de pollos bebés. Niega malversar fondos. Comerciantes del mercado modelo del Plan 3000 acusan al diputado Edgar Montaño por la mala supervisión de la construcción. La autoridad rechaza la acusación. Informe de los clubes. Entrenaron en Oriente Roli Cejas y el arquero Gustavo Salvatierra con miras al primer partido frente a Bolívar. Mientras que Blumin contó con la presencia de Cristian Coimbra.